Decía nuestro orgullo nacional, el señor Franklin Chandías, nadie llega a ninguna parte sin la ayuda de alguien más. El día de hoy tenemos las manos laboriosas de gente que desea ayudar a nuestra comunidad turrialbeña. Hemos sido bendecidos con la ayuda por parte de la Junta de Protección Social, que en conjunto con funcionarios del Centro Educativo, en este caso Roxana Vargas, de Trabajo Social, y Madren Solís, de Terapia Ocupacional, vieron materializado el Proyecto 144-2019, así como el compromiso por parte de la Junta Administrativa, que busca impulsar mejores condiciones para nuestros estudiantes. Con la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 8661, la brecha de la desigualdad cada vez es más pequeña y esperemos que llegue a desaparecer. Es por esto que esta institución busca día con día que en nuestro amado turrialba realizar acciones inclusivas que permitan a esta población mayor accesibilidad a todos los servicios, siendo este proyecto el inicio de nuevas gestiones. Lo anterior, no sin dejar de lado la preocupación y necesidad de mejoras del pueblo turrialbeño, y en especial de este centro educativo. Esta labor la tienen también en sus manos nuestro gobierno, por lo que les invitamos a que sea compartido en todas las comunidades de este hermoso país. País que necesita de manos que ayuden, que garanticen la igualdad de oportunidades para todo el pueblo costarricense, y sobre todo a la población más vulnerable y en desventaja social. Cada familia turrialbeña que se vio beneficiada, llevará en su mente y corazón este día. Y con la certeza de que cuentan con las ayudas técnicas necesarias para promover el más alto nivel de autonomía, independencia, autodeterminación, garantizando así una mejor calidad de vida para sus hijos. El año 2022 ha sido un año duro en todos los aspectos, pero nos preparamos en esta tierra para ver progreso, porque nos visitan aquellos que hoy nos llevan a buen puerto. Gracias, muchas gracias, señores de la Junta de Protección Social, señor presidente, y demás personas aquí reunidas que hicieron posible este sueño. Sepan que esta donación será por siempre agradecida y traducida en un progreso para nuestra amada Turrialba. Muchas gracias. 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 Gracias.